Hola, bienvenido a este pequeño tutorial en donde te guiaremos en el proceso para ingresar a nuestra plataforma Nido de Saberes y realizar las respectivas actividades para postularte a la fase de innovación. Una vez hayas ingresado al enlace elnido.parquesoft.co, encontrarás esta sección de inicio. Aquí deberás seleccionar la opción titulada Ingresar. Una vez te encuentres en esta sección, deberemos ingresar las credenciales de inicio que nosotros te proporcionamos de manera individual, tanto el usuario como la respectiva contraseña. Una vez hayas ingresado estos datos, haremos clic en el botón de Iniciar sesión y de manera automática estarás dentro de nuestra plataforma Nido de Saberes. Ahora sí, para realizar las actividades correspondientes, nos dirigiremos a la barra de navegación en el lado izquierdo y seleccionaremos la opción llamada Mis procesos. Aquí es muy importante que tú verifiques que estás ingresando a la etapa adecuada. Asegúrate que en el título de la etapa diga Innovación 2024. Una vez hayamos verificado este dato, seleccionaremos la opción titulada Proceso. Aquí encontrarás las dos actividades que tenemos que realizar. En el paso 1 del formulario de autodiagnóstico, le daremos clic en el botón de Ver formulario y de manera automática se abrirá el formulario que nosotros debemos diligenciar en su totalidad y una vez hayas completado toda esta información, le darás en el botón de Finalizar y tus respuestas se habrán guardado de manera adecuada. Ahora bien, para realizar el proceso de la videoentrevista, nos dirigiremos al paso número 2 y le daremos en el botón de Ver formulario. Aquí seleccionaremos la opción de Abrir la entrevista y de manera automática se abrirá una ventana emergente en donde es muy importante que tú leas todas las instrucciones que aquí se dicen para que entiendas cómo va a funcionar el proceso de la videoentrevista. Una vez hayas realizado toda la lectura correspondiente, deberás diligenciar unos pequeños datos para nosotros poder guardar esta información y una vez hayas diligenciado correctamente todos estos datos, le daremos en la opción de Siguiente. A continuación, deberemos realizar una pequeña prueba para asegurarnos que tu dispositivo tenga un buen funcionamiento tanto de video como de audio. Para hacer la prueba, le daremos clic en la opción de Iniciar la prueba de grabación y automáticamente realizaremos una prueba de 5 segundos que verá tanto el audio como el video. Una vez hayas realizado la prueba y hayas verificado que tu dispositivo está en buenas condiciones para realizar la entrevista, le daremos a la opción de Todo está bien y una vez estés listo para empezar la entrevista, seleccionaremos la opción titulada Iniciar entrevista. De esta manera podrás ingresar a responder las preguntas respectivas que las encontrarás en el lado derecho, las cuales son 10 en su totalidad, y una vez hayas respondido todas las preguntas, le daremos en la opción de Terminar entrevista. Una vez hayas terminado tu entrevista, la respuesta se guardará de manera automática y nosotros ya nos encargaremos de evaluar tu postulación. Esperamos que todo este contenido haya sido de mucha utilidad para ti y si tienes alguna duda, no dudes en contactar a Parques Soft Nariño.